No hubo boda. Se anuló. ¿Se anuló? ¿Por qué? Pues es que no sé, ya no sé si... A ver, Vicky, ya está bien de secreto. ¡Ay! Bastante hemos pasado ya. Pues que no confías en mí. Claro que confío en ti, no es eso. A ver, ya nos te lo voy a contar. Pero te vas a caer de culo. No creo que sea para tanto. ¿Ah, no? Ortega no está amnésico. María, ayer descubrimos su gran farsa. ¿Qué, qué farsa? Que no estaba amnésico. Que estaba mintiendo. ¿Cómo? Lo que oyes. Estaba interpretando el papel de su vida. Y ayer fue descubierto por todos. Pero bueno, eso no puede ser. Pero este hombre, ¿cómo hace algo así? Bueno, ¿y su familia qué? ¿Cómo está? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha reaccionado? Marta Navoa, primera mujer candidata a la presidencia del Círculo de Empresarios. ¿Qué? ¿Me gusta el titular? Mucho. Gracias, jefe de campaña. Bueno, es solo un comienzo. En cuanto se publique el artículo, seguiremos plantando cara al gran tuñón. España Siete Días va a dar voz a muchas más mujeres a partir de ahora. Empezando por usted, consejera. Vaya, así que ahora es un abanderado de la causa de la mujer. Y tampoco se equivoque, ¿eh? Manuela, que me he encontrado con Pastora en el mercado y me lo ha contado todo. ¿Qué te vas a París? Menuda campana. Que sí, que sí, que por fin voy a conocer la ciudad del amor. Anda, que vaya tanto que te has marcado, ¿eh, Marce? Hombre, es que Benigna, es que París, es que sin Manolita no es París. ¡Qué talamero eres! Bueno, ¿y habrás pedido ahora para la peluquería? Oye, oye, que las francesas no van de cualquier manera, ¿eh? Que esas se arreglan hasta para bajar la basura. Conozco a Ortega desde hace más de 30 años. Esto es lo último que me esperaba de él. La noticia es un mazazo, pero tenemos que reaccionar lo antes posible, antes que se entere todo Madrid. Claro, tenemos que adelantarnos y publicarlo. Y a partir de ahora mantener a Ortega al margen. Estoy de acuerdo. Bueno, los dos os equivocáis al medir la talla de nuestros adversarios. Ni tu unión, ni mucho menos Ortega, después de haber planeado concienzudamente este engaño, van a permitir que publiquemos una sola línea sobre el asunto. Y me da mucha rabia, Ignacio, porque era una secuencia bonita, preciosa. Pero de repente así me han entrado todas las inseguridades y yo sentía como que el equipo estaba esperando que yo fallara. Que no, mujer, que no. No, aparte, no sé, han podido pensar que era tu primer día y lo han tenido en cuenta. No creo yo que tengan esa consideración. No, porque están trabajando, no son hermanitas de la caridad. Bueno, eso no tiene nada que ver, porque hasta el mejor notario ha hecho un borrón de vez en cuando, María. Mi amor, pero esta es televisión y cada minuto vale oro. Nada, ya está, he desaprovechado mi oportunidad y lo tengo que asumir. Punto, es lo que hay. No te pongas así, mujer, que tampoco será para tanto. Esta maleta lleva en el altillo ni se sabe. Madre mía, me tienes intrigadísima saber lo que va a salir de aquí. Lo que va a salir, la guinda de tu viaje es lo que va a salir, Manuela. ¿Qué? ¿Es chico o no es chico? Pero, 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 ¿tú? Uy, Dios mío, ¿de dónde has sacado estas cosas tan picantonas? Gracias por mentirle a tu madre, pero la verdad es que no tengo ánimos para hablar con la madre. Estaba muy apurada por ti. Ya sabes, fatal haber tenido que mentirte sobre mi estado, pero era importante que tu marido no sospechara que me estaba recuperando. Sí, hicisteis bien. Se podría haber estropeado el plan de desenmascararte. Bueno, yo quería esperar a estar bien del todo, pero la llamada de Durán advirtiéndome sobre la renovación de tus votos con Ernesto lo aceleró todo. Me habría sido terrible volverme a casar con... Con ese monstruo, mamá.